Bueno, no sé si, ¿conociste el 5, Murci? ¿El 5? ¿Qué es eso? El profe de matemática, que le decíamos 5 gotes 5, le decíamos 5 y le decíamos ¿Por qué 5 es el 5 gotes? ¿Nunca escuchaste hablar de un profe 5? No Ya, la guay es que El papá o mi compañero, digo, díganle 5 al Al profe O si, es 5 gotes Ya, la guay es que ¿Estás transmitiendo, Murci? Sí, estoy transmitiendo, transmitiendo Hermano, yo, Julio Iba como en segundo medio No, fue en primero medio Tenía un El papá, un amigo del año Lo conoce, claro que lo conoce Y vos como que No encontramos una po, porque Vos típicos, uno cuando chico, uno es flaco Unos naricón, un orejón ¿Cachai? Este buen como que no tenía Nago, buen Pero tenía la mamá, hermano Que era así como la vieja del video Tenía el huello Oh, es que una besada Le dije a tu mamá, es 5 y todo Se acababa la risa, es todo ¿Por qué 5? No vamos si es 5 gotes Hermano, te puedes ver que hasta el día de hoy Le decimos 5 No los huevamos a él, los huevamos por la mamá Ese cote Falta de respeto Uy, uy, tío, se reyó uno, se reyó uno Cabro, acá hay armas Vengan pa' acá, vengan pa' acá Se reyó uno, se reyó uno Uy, aquí está, güey Murió Uy, el ángelo me grabaste la mea a salvar, hermano Es que uno está pa' eso Hay que aniquilar a este tipo Uy, pero aquí hay un ataque a uno ¡Tira la wea! ¡Más tacticos aquí! ¡Más tacticos aquí! Está ahí al fondo, está al fondo ¿Cómo está? ¡Solidio enemigo en el coming! ¡Tonto! ¡Oh, me viene, me viene, me viene, me viene! ¡Estando en el área! ¡Me viene, estoy aquí! ¡Estoy en el fondo, está al lado tuyo, venja, al lado tuyo, venja! Entró acá el hijo de puta, murió ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ah, caí otro, caí otro, cabrón! ¡Ah, caí otro! ¡Oh, coche de tu madre! No lo vi, güey, está arriba Tiene chaleco, tiene chaleco ese guano, ¿no? Sí Equipo aniquilado ¡No, está en bombita, Lechu! Está en bombita Pero, ¿cómo se me pipíe? ¡Ah, coche de tu madre! Está en prisión, arriba, está en la red en prisión La caja verde grande ¡No, este coche no me cuesta! ¡No, no, no! ¡Buena viejita! ¡Qué grande viejita! ¡Qué es lo que te dije! ¡Se va a venir! ¡Se va muy fuerte! ¡Sinfición de fuego, pero de otro! ¡Oro en miedo! ¡Pues rompemos la caja! ¡Ay, Dios mío! ¡Puedo caer! ¡Qué sea, a ver, para acá, coche! ¡Compres la caja! ¡Toma, en el instalo, la perda! ¡Ahí te dejó la perda! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡No está abajo! ¡Ahí hay uno! ¡Vamos, vamos, vamos! Abatió ese, abatió. Uy, me naipiaron, me naipiaron, conchitomare. De arriba de la cárcel tengo la plata. Uy, conchitomare. No, tengo un ataque recibido. Pero amor, sí, está acá abajo. Vamos a hacer otro enviado. Mira, conchitomare, cabrón, me robaron la plata. No tienen, pero los culiaba ahí. Terrible asustado. Oye, Mursi, pero... Mursi, hermano, mira. Que buena. Este golpe no me va a cortar, Mursi. No, te cortan los daños. Mira los daños. 2500. Mira el Mursi. 60. Está arriba de bomba, Mursi. Está arriba de bomba, Mursi. Está arriba de bomba, cuidado. Tira, tira, tira. 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 Cuántas manchitas. Uy, la torreta. Me mataron, Mursi. La torreta está haciéndolo. Uy, la batió. La torreta está haciéndolo, Mursi, hermano. Ahí entró uno. Va a bajar la torreta. Ah, le está pegando la torreta, Mursi. Le está pegando la mursi. Le está pegando la mursi. Es que... Cabre tranquilo, Mursi. Tranquilo, Mursi. Se recupera, Mursi. Se recupera, Juan. Eso, eso. El traza... cardboard. Aaaaaah. Cuidado, hay una mira ahí, hay una mira ahí. Uy, están ahí, están ahí al fondo. Uy que rico Uy me agarré un pipazo Uy Da donde? Uy hermano de allá de bomba Vamos pa acá metámonos pa hecho Voy pa allá Acá están, bueno acá están Acá están, acá están Uy acá arriba el pecho el conche su madre Uy acá arriba el pecho No hermano me llegó un pipazo no sale de chucha Va uno por abajito, te va uno por atras Veja cuidao Maze Puta el feo Juliá No aguanta aguanta mejito Nooo Nooo Envipí el hecho Este es impresión De nuevo De nuevo Hay que ganar una Bueno puedo ver mis videos ahora Buen Ahí está Cote abusador Oye Va a sacar auto ahora Oh conche su madre Buen Qué Buen Libra Miche ShPLE Buen Esa es la wea que saco nueva? Si creo que nueva estaba asi Si esta Pelela temeo wea Peajo pelea, pelela temeo Era que pusiera ahi esa wea En Nueva York mucho No, una ordinaria se esculia Pero porque hermano? No es que, te digo la pulenta, es que no me gusta el marcianico wean Lo pondria pero no me gusta, me encuentro fama hermano Y a mi tambien me pasa eso con Si, pues yo tampoco lo cagando lo escucho Es que es muy kuma wean Esa es la wea A mi sabes que los temitas de Byron Fire me gustan we Los del AK420 El AK420 por ejemplo igual le pongo No, yo pongo puro Nicky Jam nomas Pero ese, a a alguien le gustan los malditos Ese neote No ni cagando, escucho esa wea en el auto Pero esa wea en menos flecha que el marcianico wean Nooo, pues marcianico tampoco Siiii Le gustan los malditos el meotee Ma wea A ella le gustan los malditos Nooo Este corte con tu yuela Oye pero es verdad, al otro de mi que Una wea no se si sera verdad que Niengo Flow contacto a marcianico wean Demás Pues si el Niengo Flow estamos en tierra Si no Es mas respetado que la chucha ese culiao El Niengo Flow es terrible respetado Siiii Ese saca un palo y Cada cierto tiempo Ese wea en de los mas respetados del reyetón Es Niengo Flow Siiii El Niengo Flow el Teco Calderon Ese wea en el ultimo El temita que saco Niengo Flow el perreo ese que saco hermano Terrible a wea en el video mía No lo hay visto? Que saco como a principios de este año wea Ahora viene con un disco porque se llama el Real G4 Life X4 que es una wea asi Es muy bueno este hueon Estais hueon Estais loco hueon No Este cote no me gusta No te gusta este cote yeg? Real G? Nooo que hueon Abati vamos en J Te la abati V en J Ah si lo he visto Uy, que hermoso Uy, es que ir a bajar a ese culiado ¿Cómo no vamos a bajar que se reviva? Ahí está, ahí está Trae la plata, man, yo no voy a comprar la caja, po, man Faltó ir por nomás Vente pa' acá, vente pa' acá Estamos dando cara aquí, man Estamos dando cara, po, man Si a esa weá uno viene a este mundo, ¿no? Ah, guachos culiado, ya Bueno, tenéis que ir más allá por acá, porque acá hay carro, guan Había uno abatido por acá, guan Uh, acá, acá, acá Buena venja Uh, están allá abajo en el carro, están aquí en el carro Están ahí abajo en el carro Ah, guan Oh, que sin bala, conchet, madre Que sin bala, guan, nos bajó a todo Está a la mea cagado, guan Nos bajó a todo, guan Y mira, estero, guan Con la chucha, guan Pero con... ¿A cuántas vistas tiene Marcha Negri? Marcha Negri, entero fronteador, el anual culé a guan Last Night Lo sacó hace 40 minutos el tema Y tiene 5.000, me gustó 5.000 ¿Quién? Marcha Negri Hace 40 minutos, hace nada Y tiene Instagram, se puede ver Oye, pero si ese culiado, ligerito, le va a ir mejor que varios culiados de acá, guan Vivo Vivo Pelela 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 Oye, la... la... el jiveo, mira la... Esa mira Pura cuma, culiadas de población Puro corte, 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 corta barba Corte Pelela Pelela, ¿qué pasa? Jejeje Pelela, te de mea, ahí se mea Una mina, si... Corte de río a la hora Jejeje Oye, pero en serio, con vacaciones, ¿es enfermito o no? Oita mía No sé, habla como güeón Ah, no, si... No, no, está el lícito VENDEs No, habla como... Aquí estamos con güeón Ya no, en vez de hacer vidas la punta Habla como güeón, hueso Ahora lo hacemos por real Oye el marciano que... El marciano que ya lo firmaron Está todo drogazo Pelela, temeo Oye este es el marciano que ya lo firmaron? ¿Quién? 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 Pero si está cantando en Paris Pagan bien No, pero estamos tratados por los... Todos los chilis ¿Por los chichigan? Por los chichiganes Oye pero los paris creo que pagan super bien Esta hueá de ciertas culeadas ¿Y cómo sabéis vos que chichigan? ¿Por qué salió? Oye déjate aterrarme la hueá así por... Chichigan culeado No, esto que este es el torreto que no me gusta mucho bien Mira cabro, acá hay dos silencios mortales Y aquí tengo una torreta Hay torreta hijo Uy que rica esta hueá hueón Carcajada Cállate carcajada Que rico hermano Con esta pero voy a dar Caracos Quien puso una torreta cabro Pelela Pelela Temeo Pelela 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 No, lo hace rato, mon... ¡Pelela, pelela! ¡Suelta la plata! ¡Vamos! Es que caemos todos los botas en el mismo lado, se ve aburrido, vejitri, ¿sí o no vejitri? ¿Sí o no? Es que va a descallar, pa' ti la nueva oveja. ¡Ah, sí! La nueva vejitri. Es que hablan pura wea, a los marcianes que osculeados, esa wea quiere decir... ¡Cabro! ¿Dónde tiró la caja? ¡Cabro! ¿Copo en la caja? ¿La tiró arriba nomás? ¿Ya la compraste? ¿No tiró el accidente? ¿Dónde tiró? ¿Dónde tiró? Ahí cayó arriba. ¿Cómo? ¿Arriba de la cárcel? Sí, po. Si estamos acá todos, pues, buen. ¿O no? ¡Muy bien, Ángelo! ¡Muy bien! ¡Pues está arriba! ¡Pues está arriba! ¡Buen no ve a nadie, buen! ¡Están ahí! ¡Están en construcción, todo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Derribaron la... ...la torreta! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Están en casita bomba! ¡Bombita, bombita! ¡Ojo! ¡Bombita! ¡Bombita! ¿Cómo es ahí? ¿Por qué? Porque me rompieron la torreta. ¡Uy! ¡Que esta rica está! ¡El man y se mueve, buen! ¡Nada, buen! Deja de irme ahí. ¡Dónde hay un man-tie! ¡Dónde hay un man-tie! ¡Bombita! 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 ¡Están dando pipazo! ¡Estos pelelas culiabos! ¡Bombita! ¡Bombita! Vamos 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 ¿Quién está en el punto buen? No vamos donde está el best buen Ya vamos, puede estar el best, vamos 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 Ese cote me gusta a mi Que es para allá Uh no caí en la impresión, tenemos gente en prisión Angelo, tienes gente en prisión Se conviene la Claymore que dejé allí Aquí están a 1014, está aquí Angelo, abajo tuyo Mira los días este culeado acá we Que tiene plaga este culeado ¿Están aquí? Están abajo Están abajo Hay uno en el hecho, hay uno por ahí, hay uno por ahí Ahí, por short Short Ahí, ese mismo ahí Afuera, afuera Murci Ahí está, mira Murci Murci pero dando la pura cacha afuera, después dice que uno roba un Están aquí cabrón, ahí están ahí están todos Hay una placa Vamos a buscar esos culeadas we Estan de arriba disparando y le dan bien Están de arriba disparando y le dan bien Están por acá abajo Están por acá abajo Están por acá abajo Están por acá abajo Se está rascando uno Lo maté, lo maté No, al fondo, al fondo, al fondo sale uno Hay unos que están en morado Vamos, morado, vamos, morado Uh, me despo Uh, un mare, cabrón Aquí, aquí Están de arriba Están disparando a venja ¿Qué les dije yo? Bajado, equipo eliminado Uh, no, no, ah, bueno Acá, acá quedó último, último Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¿Cómo, amor? No he tomado nada, yo, mirad Ahí vas, vas, vas Vas por ahí, cabrón, vas por ahí No, 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 no Pero, ¿por qué vas a ir disparando? No, no, no Muertos Los dos Porque son blindadas, pues, guan Atraviesan paredes Cuidado, hay una OTS acá Hermano, hay una OTS de 40 balas ¿Cómo está la OTS, cabrón? ¿Está fina? ¿O está mejor la MAC? No, la OTS Es más rápida la MAC Cabrón, vámonos de aquí, vámonos para arriba Vámonos para arriba No, la OTS es más rápida ¿Estáis seguro? Se mueve un poquito más, eh? Sí, se mueve caleta, guan Cabrón, vámonos para arriba Vámonos, vámonos Ángelo, Ángelo, vámonos de aquí Ángelo, vámonos de aquí Encha, guan, encha Si lo bajaron, guan Aquí están, aquí están Ángelo, aquí están, guan Aquí están, ángelo Pero, ángelo, guan Estaban al lado tuyo, po, guan Hermano, estaba justo cargando las toners, po, guan Pero, guan Justo, justo llegaron cuando estaba cargando, po, hermano Aguántala, venja, aguántala, aguántala, venja Escondes, 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 para que llegamos ahí al lado tuyo Vamos a caer al lado tuyo Ahí vamos a caer, venja, ahí vamos a caer todo Para que llegamos donde está el venja Si va a instar la arma Pero vamos a caer a esos culeados igual Buena, guan Buena, guan Buena, deja, guan Buena, deja, guan Ya que hay gente en bomba Y tienen ataque aéreo Y tienen ataque aéreo Venja, dame un chaleco Venja, dame un chaleco Suba, suba Vamos, vamos, vamos Puta, es que yo no tengo chaleco para ir a matar, weón Ahí había la arma, arma, hermana Ahí, la de arma, mira, 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 ahí la de arma, arma marca Tira aéreo Tira aéreo Muerto, 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 muerto Tira aéreo Tira aéreo Tira aéreo Tira aéreo Tira aéreo Cabro, tengo gente aquí Cabro, tengo gente aquí Cabro, 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 cabro Cabro, tengo gente acá por favor Voy, 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 Benja te los marqué. Ah, está ahí murci. Te los tomaste, Benja. Cabrón, tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí. Muerto. Aquí va aniquilado. Oye, la MP5 como quita, güey. Están al frente. Están ahí. Tengo que rodearla por ahí con la izquierda. Me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron. Hay dos equipos acá. Están en contra. Y hay que mora acá, mira, mira, hay que mora aquí nomás. Cobra, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Si, si se están matando entre ellos, Juan, déjalos peor. Tienes que venir para acá, tienes que venir para acá, cabrón. Acá está, Juan. Acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está, acá está. Aquí, 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 aquí. ¿Por qué te fuiste para allá, murci? Es más. Ah, concha de tu madre. Acá está, acá está. Mira, márcao, ahí, cámara standing. Márquenlo, mátelo, mátelo. Que giftoo que escriba uno, que da uno. Está ahí, está están en las cartas, están en las cartas, están en las cartas. Está conmigo, la carpa, están en las cartas, está conmigo, la carpa. Están en las cartas, una mina con polerna blanca ahí, está se está calmiendo la caja, se lo está comiendo la zona, está Canadian, está cagado, hermano. Está abajo, está abajo, está cajaui. Oh, casi te apaño, lecho tu leado Bueno Ayúdame, mira Es tuyo, papi Lecho es tuyo, lecho es tuyo Qué grande, Sergio Hola Qué grande, papi Hermano, estoy viendo en el... Estoy viendo YouTube Ahí sí Bueno, hermano, a mí nunca me cargó tu wea, we No, 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 no ¿Soy tercero? ¿Quién me da caja? ¿Cielago? ¿Estas quedan grabadas o no? ¿Eh? No, yo 6Keyman y yo recuperé. Yo empecé una recuperada al final. Mira que era el quita. Mira que era el quita. Bueno, el ven hit no mató ni uno, pero que ha hecho daño, man. El ven hit igual. Me da daño, man. Es loca, es lo quita. Bien, bien, bien. Buena leche, man. Todo mi respeto, todo mi... Me respeto. Me respeto por ti, papi. Ahí, pues. Ahí, pues. Perreo para la calle. Tiene cualquier tema en marcha. Dale, dale, cabro. ¿Ustedes saben quién es el MVP de la noche, vos, no? No, este tema es extraordinario, vos. Me exageren. ¿Qué? Ahora en cambio. No, soy yo. Questa. ¡Mira, cojita! ¡Mira, cojita! El equipo estáisbielos, la gente. la guardia no importa los doblan Ya cabros Esta es la última que le doy yo cabros Mañana parece que no le va a poder usar nada ¿Por qué miré? Que mañana tengo carrete Yo dejo de trabajar Y después llego y hay un asado No, estés loco, golpealo Los cabros yo creo, bomba hijita Yo no, no creo, no sé, no sé, no cacho Mira, yo, si se va la visita a la dieta que queda me conecto en half ¿Qué cosa? ¿Cuándo? 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 ¿Ahora? Mañana, mañana No, el planja, el lecho por la lea mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mañana se conecta a mi compadre monochírico yo creo ¿Has jugado con el Nachito? Tú vengas, hijo Uy, ¿qué está, güey? Y yo creo que yo también en la noche ¿A qué le debo? No tengo, pero ni una red Cabros, tengo gente acá ¿Dónde? Cárcel ¿Arriba? Esta va a tener que usar, chico No sé, ¿dónde estaba, güey? Parece que estaba, ¿qué? No sé, están arriba, están arriba, ahí a la orilla A través de la muralla Están abajo, güey No sé, acá igual Conchito madre, encima me dio un calambre Este corte no me gusta, mi corte de... No comiencen de aquí, ahí, por favor Abajo parece que está Ahí viene, mira, ahí viene, ahí viene Lo hicimos cagar al amigo, hombre Cierta la mira ordinaria Uy, este canta en moto, ¿qué va a ser, crey? Uuuuuuuh Uy, llegó el moto ¿Cuántos son, cuántos son, Angelo? Uno murió Al pego, sí Fui más rápido que él, no más arma, ¿no? Hermano, compadre el arma, compadre el arma, güey Ahí, 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 ahí Uy, uy, guay, guay, guay Ah, güey, aquí llegó otro, llegó otro, llegó otro, llegó otro, llegó otro queda uno te va otro, te va otro, te va otro bajó así, bajó, bajó murió uno, vengan, 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 vengan voy de guata, voy de guata yo soy quien le veo a ese tirando granada a los locos vienen para acá, están al frente cruzando, mira por acá, miro, miro, aquí viene, aquí viene, aquí viene tienen los dos en bomba pero tengo... mira, la angelo, la angelo, miro, aquí viene, aquí viene, aquí viene atrás, tuve, atrás, tuve dale, dale, que sube bajó uno, bajó uno abajo, bajó uno abajo está arriba, está arriba, está arriba está arriba, está arriba bajó, bajó bajó, 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 le miró, dale, dale, dale quedó uno, quedó uno, quedó uno, quedó uno, quedó quedó, quedó esto ¿qué es este? la vieja que no asustaste Oh, está aquí ese perro culia, hijo de tu puta, man. Bajo, 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 bajo. Dale, venga, dale, venga, 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 venga. Está lleno de arma, ¿o no? Se llama el arma. Cayeron a la arma, miren, están cayendo a la arma. Está aquí en el techo. Cabro, ahí están, ahí están, está quedando la caga al frente con la... ¿Dónde? ¿El Nova? ¿El Nova? Sí, hay armas, hay armas, hay armas al frente por eso. El Nova. Cabro, es la mea arma, bueno, acá, bueno. Sí, pues, papito. Una RAM. El Nova, el Nova. Sí, yo encontré una MP5, pero... Yo igual, tengo la MP5 y tengo una FFAR, hermano, una FFAR. ¡Era asquerosa! Ni toner de oro que ni se mueve, papi. Uy, está en una curación. De hecho, hermano, cabro, esa escopeta, esa escopeta que está marcada, está terrible, bríjida, hermano. Torejita, es tuyo ese. No, era mío. Creo que eran más. ¿Y donde? where, ¿Vale? me comí siendo pipazo, papito. Espérame. ¡Uhhh! Chae. ¿Quién está pegando pipazo? Oh, está arriba. Ahí está arriba. No va. Está arriba. No va. Escondió en la... ¿Quién me ayuda, cabro? Si el lecho muere, cagamos. Si el lecho muere, cagamos. Ven. 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 No van. Pongáis la torreta ahí, su madre. Puta. El lecho. El lecho quiere poner la torreta en cómo se muece. Uhhh. Aquí está. ¡Venga! Mira. ¡Es congensa aquí! Así que me entregué el paquete de Campus en Campeón. la cinta está en la zona de seguridad la cinta está en la zona de seguridad el sentry guarda de seguridad venja aguantala venja aguantala comprate el kit venja sacate el kit sacate el kit comprate el lecho comprate el lecho parece que puede comprar ah está el tren abajo está arriba está abajo viene viene venja lo matai venja que paso estáis lagueado esto o no venja lo matai ah si me quitan venja lo matai no 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 ya voy a aguantar en el aire de cabrón para que vuelvan tirate tirate por ahi Entró por atrás hermano, nos cago a todo ¿Y por donde entró ese? Entró por la ventana hermano, nos cago a todo Aguántala Benja, 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 Benja Benja, 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 escóndete, Benja, escóndete Oye, me pegan un tipo Benja, escóndete, Benja, tírate para allá, tírate a prisión, tírate a prisión Ya alcanzamos a Garton, Benja, así que tenis que apurar Garton Cabrón, ¿pa' dónde nos vamos, Juan? Vamos a hacer la lupa esta Esa, esa, esa Acércate a la lupa, Benja, acércate a la lupa Uh, buena, 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 mira, mira Ahí, ahí tenis caja, eso Si podía abrir una lupa, si podía abrir una lupa, bueno, sería bueno ¿Dónde están, cabrón? ¿Cómo están las armas? No, el clicker Abra esa lupita, cabrón Cabrón, aquí hay lupa o no? Cabrón, yo tengo la lupa aquí, yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo aquí Cabrón, saqué la lupa, el peo Cabrón, saqué la arma, el peo Arriba, güey Arriba, güey No, no, si al peo es cuando dije La horriba Lo cubierto esta, árbol, sí, la Ah, que suena mujer, de nada me cago en la zona, que suena mujer, bueno, guau Puta, me mataron en el aire Angelo, ¿qué en el verde? Angelo Angelo, Angelo Angelo, Angelo Angelo, Angelo Concha de tu madre Ya, cabros Un abrazo a mis reyes Que descalcen